¿A dónde vais? Allá vamos a ver a Paola ¿Sí? A presentarla a Paola A ver qué dice la nube ¡Qué rico! 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 ¡Ah! ¿Eh? 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 ¡Ah! Cómo anda el teléfono. ¡Ah! 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 y y y y y y y y que bien ay por favor que bien y paola que bien que bien que bien que bien contamos un poco como está pues mira estamos muy contentos por aquí la señorita a veces se está sentando hay momentos que cuando la cambiamos de postura coge y durante unos instantes se sienta y porque está mejorando está mejorando mucho una de las extremidades que tenía un acceso que se ha dejado ya la ha reventado también está mejorando muchísimo las extremidades ya que está bastante bien está muy activa aunque la veis aquí que no se mueve pero claro también normal porque tiene a veces la roca pero está muy bien a que sí a que sí a que sí si tiene mucha fuerza ya en las piernas y bueno ahora cada vez que hacemos la fisioterapia y la electroestimulación las mueve a que sí formalmente aquí está muy activa aquí está muy activa y tan cariñosa muy cariñosa muy cariñosa mira lo otro ¿qué? ¿qué? oye Liam que me veía con los nombres ¿eh? ¿estás jugando con la paja? ¿qué? mira mira con la paja ¡pum! ¡uy! 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 ¡ay qué guapa! ¡ay ya ve! ¿veis como mueve? sí intenta sentarse está cogiendo mucha fuerza la niña mucha fuerza mucha fuerza aquí sí está muy guapa mira cómo la pierna ya empieza a mover ¿verdad? ¿eh? Sí, empieza a mover las piernas, mira, mira qué tenemos aquí, mira, tiza, y Lian, madre mía que ya tengo con los nombres, mira, 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 uy, mira qué guapo el bebé, mira qué guapo el bebé, uy, es un histérico. Sí, sí, tiene un genio, este va a ser, de traca, ay, 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 Lian, ay, Lian, qué guapo es, ay, qué guapo es Lian, mira. Lian, la, 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 la. Hola, guapo, 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 hola. Sí, guapo, hola, guapo, hola, guapo, hola, guapo, hola. Un papelazo sobre el brazo, ¿eh? Y se acompañaba a sentirse que iba. ¿Veis? ¿Qué es lo más importante? ¿Todo más de situación? Sí, guapo, hola. ¿Qué es lo más importante? Sí. Gracias. 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 Gracias.